Cuando pensamos en tener una mascota, debemos saber que necesitan amor y cuidado de nuestra parte. La tenencia responsable de mascotas significa ocuparse de sus necesidades, como la alimentación, higiene, salud y cariño. Desde la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, además de vacunaciones y castraciones, realizamos campañas de concientización sobre los derechos y obligaciones de la tenencia de mascotas. Seguimos transformando la ciudad. Municipalidad de San Salvador de Jujuy.